A la fecha son 200 mil millones de pesos destinados al funcionamiento del programa Buen Comienzo. De acuerdo con cifras presentadas por la unidad administrativa, comparado con 2019, se generó un aumento en los recursos de 37 mil millones de pesos, logrando ampliar la cobertura de 50 mil a 58 mil niños en las 16 comunas y 5 corregimientos. Este año ya vamos a tener un aumento de mil, pero ya con lo que debe pasar el próximo año deberíamos estar 8 mil cupos más, lo que significa en general cerca de 38 mil millones de pesos más en inversión en cupos para los niños. Esta es la administración que más ha hecho por los niños en Medellín. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, destacó que los recursos por 157 mil millones aprobados por el Consejo de Medellín permitirán la construcción de siete nuevos jardines y adelantar el mejoramiento de otras sedes. La meta es alcanzar 60 sedes mejoradas para la adecuada prestación del servicio. Según el director de Buen Comienzo, el 70% de los estudiantes que llegan al programa con dificultades nutricionales logran superarlas. El cambio que se hizo es que acá se conformó un equipo de nutrición permanente, por eso usted creó la subdirección de nutrición en Buen Comienzo, que permite que un equipo interdisciplinario, en este momento es un trabajo que hacemos con el Hospital Infantil Consejo de Medellín, haga un seguimiento mensual del estado nutricional de los niños del programa. A la fecha se registran menos de mil casos de desnutrición. Cada uno de los niños son atendidos para mejorar su condición nutricional.